La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y conforme a nuestras leyes, tiene su origen en la discriminación y la exclusión, constituyendo una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Las afecta en distintas etapas de sus vidas, daña a las familias e intensifica otras formas de violencia en la sociedad, lo cual les impide ejercer otros derechos y alcanzar su plena realización personal y el bienestar de sus familias. Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres y las niñas participan hoy más que nunca en los espacios públicos. Asisten a las escuelas casi a la par que los hombres. Están cada vez más en los campus universitarios, en la política y contribuyen económicamente más a sus familias y a la sociedad. Sin embargo, su mayor presencia en todos los ámbitos las hace también ser blanco de actos de discriminación y de violencia que adoptan nuevas formas e incluso se recrudecen. Hoy podemos medir mejor la violencia contra las mujeres. Datos de 2016 señalan que en nuestro país, 44.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia durante el último año. Por cualquier tipo de agresor, pareja, desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, jefes, vecinos. En cualquier ámbito, de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y de cualquier tipo, física, económica, emocional, sexual. Las estadísticas revelan que la violencia contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la vida económica y pública, sino que también impone altos costos económicos y sociales a la población, ocasionando pérdidas importantes en la productividad y limitando el desarrollo sostenible, así como el crecimiento económico de los países. 26% de las mujeres fue agredida por su pareja, ya sea en el matrimonio, en convivencia o en el noviazgo. 10% por algún familiar, 23% en su lugar de trabajo, 17% en la escuela y 23% en el entorno comunitario. Los principales agresores en los centros de trabajo y en el ámbito escolar son los propios compañeros. Una de cada 10 mujeres manifestó que entre 2011 y 2016 les fue solicitada una prueba de embarazo al momento de solicitar empleo. Una de cada 5 mujeres, estudiantes de bachillerato o preparatoria, fue víctima de violencia, principalmente de connotación sexual, abuso, acoso y hostigamiento sexual. En los últimos años, la denuncia de estos hechos se ha incrementado notoriamente en los centros educativos e instituciones de educación superior. En las entidades federativas, datos sobre delitos del fuero común revelan que en 2016 se registraron en promedio 7.3 homicidios de mujeres al día, así como alrededor de 12.000 denuncias por violación ante los ministerios públicos locales. Y solo una de cada cinco denuncias por este delito tuvo una sentencia condenatoria. Existe amplio consenso internacional en que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres da como resultados cambios profundos para eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Por ello, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad con la voluntad activa de los hombres, de la mano con la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación, y con el compromiso de todas las instituciones para lograr el cambio cultural que el país demanda, desde las etapas tempranas de la vida de niñas y niños, mediante la educación en el hogar y en la escuela, basada en el respeto y la igualdad. Porque todas y todos somos parte del problema, pero sin duda, todas y todos somos parte de la solución. InMujeres. Igualdad. Ni más ni menos.